Si vieras como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras como estoy No, cabrón Sabiendo que no te tengo Si vieras como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera Que te metieras Un poquito aquí en mi pensamiento Para que vieras A este amor Como desgada por dentro Si vieras como me duele Si vieras como me duele Solo con seguro Como mantle Si vieras como me duele Si vieras como me duele Gracias.